Cuando este, tenía rato mi niño queriendo cantar, le me decía que si cantábamos los dos juntos, le dije, pues, en el nombre de Jesús, este domingo estábamos aquí y me salió el canto de este, y teníamos planeado otro canto, ya lo habíamos ensayado, pero salió este, le gustó a él, y nomás que no pudo en el coro, y le dije, ok, te ayudo con lo primero, y en el coro me dejas, ve, Gloria a Dios, para hombre, Gloria a Dios, hermanos, este canto se llama Grande, es tu nombre, Gloria a Dios, Gloria a Dios, aleluya, Gloria a Dios, aleluya, Gloria a Dios, aleluya, Grande es tu nombre en toda la tierra, Grande es tu nombre en mi corazón, Tu amor yo siento en mí, Tu presente siento en mí, Grande eres Dios, Grande es tu amor, Grande es tu nombre, Grande es tu amor, 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 Tu amor por mí no lo puedo comprender Gracias por poner tu mirada en mí Al avanzar te daré grandes Tu amor por mí no lo puedo comprender Gracias por poner tu mirada en mí Al avanzar te daré Grande es tu nombre en toda la tierra Grande es tu nombre en mi corazón Tu amor yo siento en mí Tu presencia siento en mí Grande eres Dios Grande es tu amor Grande es tu amor por mí no lo puedo comprender Gracias por poner tu mirada en mí Al avanzar te daré grande Grande es tu amor por mí no lo puedo comprender Gracias por poner tu mirada en mí Al avanzar te daré Yo te daré al avanzar Al avanzar Yo te daré alabanza, yo te daré alabanza, yo te daré alabanza, yo te daré.